Hace dos horas, más o menos, empecé a sentir un olor, pero bueno, no pensé nunca eso. Estaba trabajando y bueno. Sí, sé que hay personas que están evacuando. Ya repartí un montón en mi edificio de barbigo. No sé si serán útiles, la verdad. Este tipo de barbigo para esta cosa, pero bueno. El olor lo empecé a sentir más o menos a las 9 de la mañana. Llegué a las chicas al colegio. Cuando volví ya empecé a sentir el olor raro. Pensé que era local, del edificio, pero no. Después me informé y me informé de que estaba el problema de retiro. Pica mucho la garganta. La nariz también me cuesta por ahí. Me pica un poquito. La mascarilla nos la hicieron poner en la oficina porque adentro de la oficina también, por los aire acondicionado, entraba el olor. Y serían las 9 de la mañana, más o menos. Y ahora nos acaban de evacuar. Me duele la cabeza y el olor es fuertísimo, muy fuerte. En este momento, personalmente, me está doyendo la cabeza. De todos modos, hace más o menos una hora y cuarto atrás, era una unube y el típico olor a azufre. En un momento pensé que era metano, pero era el típico olor a azufre. Re tóxico. Así que, nada, está bien, nos tenemos que ir todo... Gracias. 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 Gracias.